¿Qué es el Proyecto Europeo de la Federación Europea de Industria Farmacéutica? A tiempo posible, en el tiempo justo, de pacientes que tengan Alzheimer en fase muy inicial o pacientes que están en el estadio preclínico, que es el llamado mycognitive impairment o prodromal AD. Estos pacientes, muchos de ellos no han llegado al diagnóstico. Se considera que un 50% de los pacientes con Alzheimer no han llegado a tener un diagnóstico. ¿Esto qué representa? Esto representa que llegamos tarde a hacer este diagnóstico, que los pacientes son más avanzados, que es más difícil encontrar soluciones sociales porque están muy enfocadas al final de vida, que hay poca opción o casi nula opción a que estos pacientes entren dentro de programas de investigación para conocer más la enfermedad, porque una cosa es el modelo animal y el otro es el modelo humano y en el modelo humano nosotros probamos fármacos, pero no tan solo esto, sino preguntamos por condiciones éticas, condiciones sociales, condiciones legales. Y el diseño era en qué espacios, o qué escenarios y qué estrategias eran las que podíamos utilizar en toda Europa a través de los partners que trabajamos, de las instituciones académicas que trabajamos. ¿Cómo podíamos encontrar estos pacientes que nosotros hemos dicho están escondidos, no aparecen, no se visualizan, en escenarios que pensamos que eran innovativos o los más cercanos a una realidad, a la realidad europea? El más innovativo de los RANS, esto está diseñado en dos estadiajes, en dos pasos, en dos etapas, una que se llama de pre-screening, donde yo, con los mínimos elementos posibles, extremadamente bien ajustados a lo que yo voy a buscar, lo que yo quiero encontrar, y con un tiempo que es asumible para los centros académicos, yo pueda encontrar a aquella gente que o se queja de memoria y no tiene nada, o se queja de memoria y efectivamente esta memoria está mal. Esto se llama un pre-screening, y esto está bajo el epígrafe de los proyectos IMI, que se llama World Package 2. Aquí hemos diseñado unos escenarios, que después os hablarán del escenario más innovador, porque entendemos que nosotros hemos de utilizar para hacer patient engagement, o sea, para aflorar, para detectarlos, otros medios que no sean el face-to-face, el uno a uno, sino que hemos de buscar los e-tools para determinar esta población, veremos cómo funciona, y después vimos que nosotros podríamos explorar dos poblaciones distintas. Una es población general, la población general no la puedo encontrar, yo la puedo encontrar a través de un website, a través del Citizen Science, que es el RAN1, a través de dar una información donde coloco la memoria como una comorbilidad más dentro del sistema público de salud, y el eslogan que esta fundación hace lo tiene muy bien asumido, porque desde el 2008 estamos haciendo esta actividad o esta estrategia que se llama Open House Initiative, que es decirle a la población en general, fíjese, si usted tiene interés para mirarse la hipertensión, si usted tiene interés para mirarse el azúcar, el colesterol, hacer un check-in de su capacidad visual y auditiva, porque no lo hace con la memoria. ¿Dónde está la memoria? Entonces es poner la memoria al mismo nivel de estas comorbilidades, que son factores de riesgo, que son controlables, para poder aflorar las quejas de memoria, el déficit de memoria, y poderlas entender y buscar un fármaco. Los otros dos escenarios están en la consulta de un médico de cabecera, que le preguntará a su paciente, ¿se queja usted de memoria? Y entonces entran a este prescreen, o en los pacientes que tienen diabetes. ¿Y por qué razón los pacientes que tienen diabetes? Porque estudios previos determinaron que ellos tienen más trastorno cognitivo, y porque los pacientes diabéticos con demencia o con pérdida de memoria, controlan peor su tratamiento, controlan peor su dieta, controlan peor su enfermedad principal, y lo que hace que no vamos a controlar a los diabéticos, y aumenta un problema de salud pública por un descontrol, que aparece a consecuencias de que hay otra comorbilidad. Y esta comorbilidad es la pérdida de memoria. Esto es MOPIAT, esto es el World Package 2, este es el prescreening. Cuando tenemos sujetos, no pacientes, sujetos, que esta memoria en cualquiera de estos escenarios da un punto de corte que podría ser el punto de corte que llevaría a un estadio de mal cognitivo en pérdida o demencia, estos sujetos se remiten a las unidades de diagnóstico, a las Memory Unit de Fundación AC en Barcelona, de la Universidad de Eslovenia en Ljubljana, en Amsterdam, la Universidad de Amsterdam, en la Universidad de Col, al centro de Colonia, y el Karolinska Institute en Estocolmo, ¿para qué? Para hacer lo que nosotros llamamos el protocol diagnóstico de un fenotipo o el protocol diagnóstico etiológico. Esto es MOPIAT, este es el core del MOPIAT, que es un core clínico. ¿Qué quiere responder MOPIAT? MOPIAT quiere dar respuesta al gran problema que tiene de Europa, de diagnosticar a tiempo, de que no hay pacientes de Alzheimer sin diagnosticar, ayudar a las familias, cubrir y conocer las necesidades y hacer el seguimiento desde un inicio al final para entender y dar estrategias terapéuticas a esta enfermedad. Nada más, así de sencillo. La sociedad en la investigación en general lo aporta todo, porque yo salgo de modelos animales y yo necesito probar en humanos, sin la gerenosidad, sin el beneficio de una sociedad, sin ser proactivos, sin entender que la investigación es el futuro, nosotros no avanzaríamos en medicina, ni en la clínica, porque necesito datos y coleccionar datos, y buenos datos, para tener buenos y robustos resultados, pero también para la innovación tecnológica. Pero en el caso concreto de Alzheimer, la sociedad entendió, o tiene conciencia aún, o forma parte de la cultura, el que Alzheimer está ligado a la edad, pero a una edad muy avanzada, muy avanzada podría ser 80 años, cuando yo no considero que tener 80 años está muy avanzada, cuando uno tiene la edad que quiere, pero se asocia aquí. Entonces, al final de vida, hay enfermedades que dejan de ser relevantes, porque no hay nada a hacer, mi supervivencia será corta. ¿Qué ha pasado con Alzheimer? Empezamos a diagnosticar Alzheimer en estados muy avanzados, después diagnosticamos Alzheimer en estado moderado, o sea, que tienen capacidades y mantienen autonomía, y que van a hacer un declinar, y van a mantener este estado de moderados 3 o 4 años, por ejemplo, en Fundación ACE, que hacemos diagnóstico, nosotros vemos al año mil pacientes en estadio moderado, pero yo no quiero diagnosticar moderados, yo quiero diagnosticar gente que empiezan a tener el fenotipo, la sintomatología de Alzheimer, y me gustaría diagnosticar personas que se quejan de memoria, en el cual el factor de riesgo de esta memoria es que el 50% de la población en dos años perderá más memoria y será Alzheimer, ¿para qué? Para encontrar un tratamiento, para entender los mecanismos de la enfermedad, para buscar biomarcadores robustos, sólidos, fáciles, baratos, que se pudieran implementar en la atención primaria, y entonces pasar de hacer tratamientos sintomáticos, a hacer tratamientos preventivos, o si no, sintomáticos, que paren la enfermedad, que la pongan lo que nosotros llamamos en plató, que no avance, cuando realmente yo funcionalmente no dependo de nadie, porque el concepto de demencia es que yo voy a depender de alguien, entonces yo quiero ser autónomo y no depender de nadie, este es el mild cognitive impairment, o el prodromal ID. La tecnología en este proyecto tiene un papel importantísimo, primero, porque desde GMV se ha diseñado toda la adquisición de datos, los formularios de adquisición de datos, nosotros entramos los pacientes, y al día sabemos cuántos individuos están en un RAN, cuántos han pasado, esto en cuanto a plataforma logística, GMV ha hecho un trabajo de excelencia, segundo, porque vamos a trabajar con Big Data, y Big Data necesita una gran tecnología de alta cualidad, y después expertos en el manejo, pero situándonos en el RAN 1, que es Citizen Science, ¿qué es lo innovador, o lo que es PAYORIN, en este proyecto? Es que queremos que los pacientes vía web, interesados en su memoria, y por lo tanto que no tengan este acceso de movilizarse para hacer el face-to-face, nosotros les podamos, bajo un test determinado, ver si tienen un déficit de memoria o no. Por lo tanto, la introducción en MOPIA de alta tecnología le da un valor muy relevante, es una iniciativa muy pionera, y nos va a dar una cantidad de datos para saber cómo implementarlo, cuáles son las mejores preguntas, cuál es la fracción de población que está interesada, y, por ejemplo, incluso problemas éticos y legales que implican mover datos de pacientes a través de las nubes. MOPIA DE